Preguntas cómo está tu día hoy Como si el tiempo no pasó Yo te digo que ahora estoy muy fiel Pero no, no digo la verdad ¿Tú crees que yo puedo vivir sin ti a mi lado? ¿Acaso te sientes mejor sin mí? El mundo es tan difícil Me siento tan culpable Solo por respirar Dime ¿Qué debo hacer para olvidar? Los días se me hacen eternos ¿Por qué tus palabras no dejaban de lastimarme? Quiero entender que hice mal ¿Acaso el dolor no lo sientes profundo? Igual que yo, igual que yo Tú y yo Tal vez se nos hizo muy tarde Tal vez no habrá oportunidad No, es imposible no pensarte Y tú lo tienes que saber ¿En qué nos convertimos? ¿Así terminaremos? ¿Tú crees que todo está bien así? No puedo olvidarte No existe quien reemplace Tu amor no se puede borrar Dime ¿Qué puedo hacer para olvidar? No hay forma que alguien intente abrazarme El corazón, mi corazón Amor, abrázame Tu sabes bien que no podrán sacar de mi alma Los bellos recuerdos Nadie lo hará Jamás podrán Amor, abrázame ¿Qué debo hacer para olvidar? Los días se me hacen eternos Porque tus palabras no dejaron de lastimarme Quiero entender que hice mal ¿Acaso el dolor no lo sientes profundo? Igual que yo, igual que yo Tú y yo Tal vez Tal vez Se nos hizo muy tarde Tal vez No habrá oportunidad No Es imposible No pensarte Y tú Lo tienes que saber ¿Qué debo hacer para olvidar? No